Hola, hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Mila y hoy vamos a hacer un maquillaje natural y súper sencillo Primero aplicamos un primer, este es el Baby Skin de Maybelline Lo vamos a aplicar en las zonas donde se noten más nuestros poros Nos va a ayudar a disimularlos, pero también en que el maquillaje nos dure mucho más tiempo Luego seguimos con la base, esta es la Velvet Dream de Maybelline La vamos a aplicar con una esponjita dando toquecitos de esta manera Asegurándonos siempre de que quede muy muy bien difuminada Luego continuamos con el concealer o corrector Estoy aplicándome el Instant Age Rewind, también es de Maybelline Hacemos una fórmula de triángulo invertido para iluminar muy bien Y también aplicamos un poco en la nariz, hacia la frente Y un poquito encima de la boca Luego que hacemos, lo vamos a difuminar muy bien con la esponjita Esta es la de Real Techniques Recuerden que debemos sellar con un polvo traslúcido las áreas donde apliquemos corrector Para evitar que se nos formen linecitas incómodas Luego seguimos con las cejas Estoy aplicando el Gimme Brow de Essence Yo quiero un look muy natural Y este producto aporta un poco de color y al mismo tiempo Nos ayuda a que los vellitos se mantengan peinados y en su sitio Vamos a darle un poco de dimensión a nuestro rostro con el Butter Bronzer de Physicians Formula Tomamos un poco Retiramos el exceso Y lo vamos a aplicar en dirección diagonal Desde el inicio del cabello hacia la boca de la siguiente manera Nos aseguramos de que quede también muy bien difuminado En este caso no estamos realizando un contorno Solo estamos aportando color a nuestra piel para darnos un poco de dimensión También aplicamos un poco de rubor en la manzanita de nuestras mejillas difuminándolo hacia atrás Para los ojos vamos a utilizar el mismo bronzer Vamos a aplicarlo básicamente en toda nuestra cuenca y párpado móvil Haciendo movimientos de parabrisas y circulares Aquí podemos construir el color para que quede más oscuro o más claro dependiendo de tu preferencia Siempre asegurándonos de que todo esté muy bien difuminado Es la parte más importante de todos los maquillajes Con un pincel más pequeño hacemos lo mismo pero bien pegadito a las pestañas inferiores Para dar equilibrio a nuestro maquillaje Para abrir la mirada voy a estar aplicando este iluminador de Essence en el área del lagrimal Y llevándolo solo un poco hacia el párpado Humedecí el pincel con un poco de spray sellador para que el color fuese más intenso Este iluminador de Essence es muy sutil Y lo podemos hacer más intenso si colocamos varias capas del mismo Por último estoy aplicando máscara de pestañas Esta es la I Love Extreme Mascara de Essence La aplicamos en zig zag y hacia arriba A mí también me gusta aplicar un poco en las pestañas inferiores Con el mismo iluminador voy a iluminar encima de mis mejillas Llevándolo un poco hacia arriba en el puente de mi nariz y en la puntita También un poco encima de los labios Para los labios estaré aplicando este labial mate líquido de NYX en el tono Abu Dhabi Este color es muy bonito y natural Si quieren hacer de este look algo más intenso Siempre pueden elegir un color más oscuro O incluso agregar un delineado de gato Esto depende totalmente de ustedes y de su gusto chicas Por último sellamos nuestro maquillaje con un spray sellador Este es el Matte Finish también de NYX Y va a hacer que el maquillaje se mantenga por más tiempo Esperamos que se seque Y ya estaríamos listas chicas Este look es muy básico y lo podemos utilizar para todo Desde ir a trabajar hasta ir al cine O por qué no, incluso para una cita Así llegamos al final del tutorial Si te gustó este video no olvides compartirlo Suscribirte a mi canal y regalarme tus deditos arriba Nos vemos en el siguiente video